Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando cómo funciona la Starlight Charger ¿Vale? Se hace básicamente con el crafteo que estáis viendo ahora mismo Y necesita el bloque de Blaze Gold que se hace con 9 Blaze Gold Y el Blaze Gold Ingot se hace pues con este crafteo de aquí ¿Vale? También lo podéis hacer con el Metal Compounding Todo esto dentro del mod de Gear, Solid Gear Silent Gear, perdón Y básicamente cómo funciona el... 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 el Starlight Charger Bien, primero de todo para que funcione Es decir, cuando tú lo colocas, para que empiece a cargarse Dice, eh... necesita estar expuesto a la Starlight Bueno, vamos a ponernos de... en Midnight ¿Vale? Y como veis Teóricamente para usarlo lo que necesita es que hagamos toda una estructura ¿Vale? Este ya está cargado en 333.000 Porque pues lo crafté hace tiempo Y lo que necesita es tener un 7x7 Es decir, 3 para allá, 3 para allá, 3 para allá, 3 para allá ¿Veis que aquí hay 3? ¿Vale? Tener 2 pilares de 2 de altura ¿Vale? Y en la punta tener un tipo de bloque Y diréis, vale, ¿qué tipo de bloque tiene que ser? Pues aquí tengo los distintos bloques Puede ser el Crimson Steel El Block of Azur Electrum O el Block of Tyrion Steel El mejor es el de Tyrion ¿Vale? Sería como Tier 1, Tier 2, Tier 3 Mira, aquí lo pone Blaze Gold Dust Azur Silver Dust Y Star Metal Dust ¿Vale? Entonces, básicamente, la gracia es que Yo voy a coger el Star Metal Dust Que sería para usar el Tier 3 Para poder usar el Tier 3 Deberíamos tener los Tyrian... los bloques de Tyrion Y vamos a coger los diamantes ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a poner aquí los diamantes Vamos a poner por aquí el Star Metal Dust Tier 3 Como están los bloques aquí Esto funciona Por otra parte, deciros que Me va a estar gastando la energía ¿Vale? Como veis, de hecho, me la está gastando como un campeón Me acaba de gastar... Creo que ha gastado unos 100.000 de energía Cada vez que quiere realizar un crafteo Y ahí está, ¿vale? Ahí que siga cargando otra vez Y como veis, me da un diamante Que es Star Charged 3 ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Hombre, la diferencia está en que Mirad las estadísticas Las estadísticas son una barbaridad Es decir, pasa a ser Pues fácilmente El doble o triple El doble de mejor ¿Vale? En Tier 3, evidentemente Entiendo que es algo caro Es de late game Etcétera ¿Esto para qué nos sirve? Pues porque ahora Tenemos esto Star Charged Encima Creo que puedes A ver ¿Lo puedes subir de rango? Bueno, es que esto ya es otra cosa Puedes tenerlo Star Charged Subirlo a Tier Máximo ¿Vale? Tier Máximo Y luego tener Una herramienta que esté rotísima ¿Vale? Es decir, como se sube de Tier Esto no lo he explicado Pero se hace con el Material Graver ¿Vale? Así que nada más que decir ¿Vale? Pues luego esto nos serviría También para hacer brazaletes Y tener Obviamente Hacerte una armadura entera Con este tipo de diamantes Puede ser algo muy caro Entonces lo podéis poner Únicamente en un brazalete Y ya Y de esta forma Pues ya no gastas tanto ¿Vale? Y consigues cosas chetadas Así que nada más que decir Espero que os haya gustado Y nos vemos en futuros vídeos ¡Chau chau!